Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje correspondiente al área de ciencias no menorado, recordándoles siempre tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para protegernos durante esta pandemia y siempre tener toda la disponibilidad de verdad para continuar aprendiendo desde casa. Les he saludado Alfalfaro, licenciado en ciencias sociales, trabajo en el centro de educación básica Mariano Vázquez, ubicado en la comunidad de El Aceituno, en el municipio de Tambla de Panto de Lempira. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y muy interesante verdad para el área de ciencias sociales como ser las maravillas del mundo contemporáneo. Las expectativas de logro para este tema son caracterizar y ubicar correctamente en un mapa las siete maravillas del mundo contemporáneo y valorar la importancia que tiene para la humanidad la construcción de las consideradas siete maravillas del mundo contemporáneo ubicadas en diferentes partes del mundo. Exploremos. ¿Saben cuáles son las siete maravillas del mundo antiguo? Pues la primera es la gran pirámide de Giza, la cual está ubicada en Egipto. La segunda es el mausoleo de Alicarnaso, ¿verdad? Esta se ubica al suroeste de Turquía frente a la isla griega de Kos. La tercera es la estatua de Zeus, la cual griega de Olimpia. Los jardines colgantes de Babilonia, que están ubicados en la ciudad de Babilonia a orillas del río Éufrates. El faro de Alejandría, que está ubicado en Alejandría, Egipto. El templo de Artemisa, que está ubicado en la ciudad de Efeso, en Turquía. Y, por último, el coloso de Rodas, que está ubicado en la ciudad de Rodas, en Grecia. ¿Verdad? Esas son las siete maravillas del mundo antiguo. Ahora bien, las siete maravillas del mundo contemporáneo, pues se denominan las nuevas siete maravillas del mundo moderno a los monumentos que resultaron los ganadores en un concurso público e internacional celebrado en el año 2007. Inspirado en la lista de las siete maravillas del mundo antiguo, realizado por una empresa, Premium Open World Corporation. Dentro de estas maravillas encontramos, ¿verdad? Como número uno, Chichen Itza, ¿verdad? Es un complejo de ruinas mayas, el cual está ubicado en el municipio de Tinú, en la península de Yucatán, en México, ¿verdad? Como segundo puesto tenemos el Machu Picchu, ¿verdad? Esta es una hermosa ciudadela que se encuentra en el distrito, el mismo nombre, Machu Picchu, en el departamento de Cusco, en el país de Perú, ubicado en la provincia de Urubamba. La tercera es la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, en Brasil. Este símbolo de Río de Janeiro estaba ubicado en la misma cima del conocido como Cerro Corcovado, en el Parque Nacional de Tijuca, a unos 710 metros sobre el nivel del mar. Como número cuatro tenemos el Coliseo Romano, ¿verdad? El Coliseo Romano es un anfiteatro construido en el siglo I después de Cristo, ¿verdad? Fue construido en los años 70, 80, ¿verdad? Después de Cristo, más precisamente en la época del Imperio Romano. El mismo se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Roma, en Italia, cuya denominación original es Anfiteatro Flavio, el cual hace referencia a la dinastía Flavia de los emperadores que lo construyeron. La quinta maravilla moderna es la muralla china. La muralla china tiene vistas espectaculares y en todas las épocas del año se extiende a través de 15 regiones autónomas provinciales en China, pero las secciones cerca de Beijing son las más visitadas. La mejor época para visitarlas es el otoño, ¿verdad? Entre los meses de septiembre y noviembre, ya que es la época donde hay menos lluvias, ¿verdad? Los días son más claros y se puede disfrutar mejor, ¿verdad? De lo que es el senderismo y sacar mejores fotografías. La muralla china es la única construcción hecha por el hombre que se puede ver desde el espacio, ¿verdad? Desde lo que tenemos en el espacio exterior, ¿verdad? Se puede apreciar esta construcción tan grande y tan importante, ¿verdad? realizada por el hombre. La número seis es Petra, ¿verdad? El gran tesoro del desierto de Jordania. El nombre Petra proviene del griego Neppa, que significa piedra y su nombre es perfectamente idóneo. No se trata de una ciudad construida con piedra, sino literalmente excavada y esculpida en una montaña de piedra, ¿verdad? Y la número siete, pues, es el Taj Mahal en la India. Está a orillas del río Yumuna, en la ciudad de Agra, situada en el estado de Uttar Pradesh, ¿verdad? A 204 kilómetros de Delhi, ¿verdad? La capital de la India. ¿Cuáles fueron los aportes de estas construcciones para la humanidad? Pues, la construcción de todas estas maravillas nos ha dejado una gran enseñanza, ¿verdad? La humanidad. Y la primera es el gran conocimiento en ingeniería como en astronomía, porque recordemos que las construcciones de estos monumentos eran eran realizadas en base a los astros, es decir, que una orientación astronómica, ¿verdad? Valoraban mucho la ubicación del sol, de las estrellas, de la luna, ¿verdad? Por la iluminación, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, por eso dice que el conocimiento de la ingeniería y la astronomía fueron muy importantes de estas construcciones. Las ingenierías que se hicieron presente en cada monumento de su construcción, en cada momento de construcción, perdón, fueron la ingeniería estructural y la ingeniería civil, es decir, la estructura, ¿verdad? De cada una de estas obras. El implemento de ductos o tuberías de agua al interior de las construcciones que aún se sigue utilizando, ¿verdad? En la actualidad seguimos utilizando este tipo de tuberías. Los ingenieros incas se destacaron por adaptar sus construcciones a las condiciones de los lugares en donde se asentaban, logrando a su vez satisfacer las necesidades de su población. Para lograr esta proeza de la ingeniería fue necesario que los incas implementaran técnicas de hidráulica, de drenaje y construcción, las cuales en conjunto permitieron que fuera una ciudad funcional y un gran refugio. Las siete maravillas del mundo contemporáneo, como su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Son obras maravillosas que explotaron el ingenio de cada una de las personas que formaron parte de su construcción, ¿verdad? Definitivamente para crear cada una de estas obras se tuvo que explotar el ingenio, la creatividad, ¿verdad? De cada una de las personas implicadas en el levantamiento de estas obras tan destacadas para la humanidad. Como conclusión, en esta oportunidad, ¿verdad? Conocimos las siete maravillas del mundo contemporáneo y si nos fijamos bien, tres de ellas se encuentran en el continente americano. Dentro de ellas está el Chichen Itza, las ruinas de Machu Picchu y la estatua del Cristo Redentor, ¿verdad? Ya mencionamos anteriormente la ubicación de cada una de estas. El resto de las maravillas contemporáneas se ubican en otros continentes, ¿verdad? Como ser el coliseo romano, ¿verdad? Ubicado en Italia, en el continente europeo. La gran muralla es ubicada, ¿verdad? En el continente asiático. Petra, en Jordania, ¿verdad? Que también está en el continente asiático. Y el Taj Mahal, que está ubicado en la India. Como tarea, vamos a investigar, ¿verdad? Y pegar imágenes en su cuaderno de las siete maravillas del mundo moderno y contemporáneo. Y recuerda que te queremos estudiando en casa, ¿verdad? Hasta la próxima.